Movimientos universitarios rechazaron la expulsión que hizo la Universidad Politécnica de Nicaragua a la estudiante Dolly Mora. Atribuyen esta decisión a una clara violación a los derechos humanos. Nos solidarizamos con la estudiante afectada por dicha represalia política Dolly Mora. Así como cualquier futura víctima en dicho centro de educación superior y manifestamos nuestro rechazo a la violencia a los derechos humanos y a la educación que el gobierno ha venido perpetrando con mayor auge desde el 2018. Las expulsiones universitarias siguen siendo medidas de represalias políticas contra los estudiantes que no aprueban el actuar del gobierno Daniel Ortega. El derecho de la educación está cada vez más transgredido. Dicha represalia ha sido constante en todas las universidades públicas del país e incluso en algunas privadas. Asimismo denuncian la intención de la sandinista Unión Nacional de Estudiantes de pretender crear un pensamiento único de adoctrinamiento político. Siempre ha estado un del brazo con el gobierno, obviamente como en la UNAM, en la UNI y ahora también vemos en UPOLI que no habían expulsado de UPOLI hasta ahora. ¿Esto contradice el discurso de normalidad del gobierno? Así es, no dejar que un estudiante se matricule por ser opositora del gobierno, pues es claramente una represalia del gobierno. Quiere dejar a todos los estudiantes que no van con él, que no siguen su discurso al lado, dejarlos sin la educación superior merecida. Marcos Medina, Noticias 12.